Capítulo 65 de Yishayahu dice, verso 11 Pero vosotros los que dejáis ahí a hoy que olvidáis mi apartado monte que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino La semana anterior quedamos ahí porque creo que me enfoqué en este verso bastante rápido creo que sí lo expliqué bastante entonces no voy a volver a explicar absolutamente todo nada más voy a hacer un resumen En Apocalipsis Yahushua dice algo a la iglesia de la odisea similar aquí dice que ponen mesa para la fortuna y Yahushua dice que él está a la puerta y toca y si le dejan entrar él entrará y comerá con uno entonces la odisea que como hemos hablado es la iglesia que representa a los creyentes más rebeldes o los creyentes más ciegos que no van a reconocer a los dos testigos y por ende van a quedar en los últimos tres años y medio y ahí van a morir entre las doctrinas que la odisea representa está la doctrina de la prosperidad que es una de las más famosas hoy en día entre el cristianismo entonces es curioso que ahí adoran a la fortuna no adoran a Yahweh adoran a la fortuna por eso es de la prosperidad material no ni siquiera es la prosperidad espiritual que eso sí sería correcto pero al querer la prosperidad material solo lo físico están adorando sin darse cuenta la mayoría al dinero y no me refiero al billete es como la gente que adora a los ídolos y ellos dicen no yo no adoro al ídolo yo adoro lo que el ídolo representa el billete es el ídolo y representa a esta deidad que se llama fortuna en español pero en hebreo se llama Gad aquí en hebreo dice que ponéis mesa para Gad y como sabemos Gad es como le llaman a Dios o sea la traducción de Gad que es Gad en inglés Dios en el español y como sabemos ambos títulos o nombres son refiriéndose a Lucifer según la carta para Pérgamo en Apocalipsis Dios es Satanás porque Dios viene de Zeus y en Pérgamo estaba el templo de Zeus y Yahweh dice que ahí estaba el templo de Satanás entonces si Zeus es Satanás y Dios es Zeus Dios es Satanás por eso aquí nos llamamos a Yahweh con el nombre Dios ahora en Isaías en hebreo dice que ellos adoraban a Gad que es en español fortuna y por eso en el billete de un dólar dice In Gad would trust porque ellos confían la fortuna que les dé más billetes y por eso está el ojo de Lucifer en ese billete y destino es mení que es de donde viene la palabra moní porque se cree, ¿verdad? en este mundo la sociedad cree que a través del dinero pueden controlar el destino entonces por eso agarraron la palabra del hebreo mení para hacer la palabra del inglés moní y a través de la moní adorar a Gad y como les digo entonces los que adoran a la fortuna en vez de al Mesías verdadero entre ellos los de la doctrina de la prosperidad y a Joshua les dice en Apocalipsis que él está a la puerta y esa mesa que prepararon si le abren a él él entra y come con uno pero ellos en realidad los rebeldes le han preparado mesa a otro entonces por eso lo dice así y ya continúo entonces pero vosotros los que dejáis ahí diagüe que olvidáis mi apartado monte que ponéis mesa para la fortuna que ponéis mesa para Gad y suministráis libaciones para mení yo también os destinaré a la espada por eso lo que hablábamos ahora los que queden los de la odisea los que queden en los últimos tres años y medio todos van a estar destinados a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero recuerdan que en Apocalipsis habla al final de los que van a ser degollados por no ponerse la marca de la bestia y no se van a poner la marca de la bestia porque aceptan la palabra y el testimonio después de que ya los dos testigos se fueron puesto que los que aceptan la palabra y el testimonio antes de que los testigos se vayan van a ser llevados durante el arrebatamiento la cosecha dice yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondiste verdad a través de los dos testigos y Abue va a estar haciendo el llamado para todas las ovejas y las ovejas que son del padre van a venir y los que son lobos vestidos de oveja o los que son otro animal se van a ir los que son verdad como cerdos se acuerdan la vez pasada que leímos de hecho fue en Isaías toda la explicación de lo que cada animal representaba los principales de entre los impuros ahí vimos como se refiere al tipo de persona entonces los que son cerdos no van a oír al pastor los que son como hienas no van a oír al pastor pero los que son ovejas si van a oír porque las ovejas conocen al pastor entonces dice por cuanto llamé y no respondisteis hablé y no oísteis sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada por tanto así dijo Yahweh Adonai he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre recuerdan en Egipto cuando estaban en Goshen cuando los israelitas estaban en Egipto y ya se estaba acabando la esclavitud Moshe los iba a redimir y empezaron las plagas los egipcios eran afectados por las plagas mientras que los israelitas nada les pasaba en lo absoluto aun cuando había oscuridad en la casa de los israelitas había luz porque digamos uno en cierta forma podría entender que llueva aquí pero no llueva acá pero que se vaya la luz y no de las casas verdad sino del sol en todo Egipto pero en una de las tierras de Egipto no entonces vemos que era algo más allá de algo físico o de algo simplemente natural dice y vosotros tendréis sed he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados hablando del segundo éxodo he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón recuerdan que la escritura Apocalipsis 7 y 14 donde habla de los 144 mil escogidos y que van a ser reunidos en el monte Sion los que están sellados con el nombre del padre y del hijo pero en Apocalipsis 15 es el momento después de la cosecha puesto que el 14 es la cosecha al final del 14 es la cosecha el 15 es lo que viene después de la cosecha y es muy sorprendente lo que dice más cuando lo vemos desde el punto de vista que hemos estado viendo el universo en el que vivimos con todo lo que ha venido saliendo a la luz últimamente y el 15.2 dice también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego ¿verdad? el firmamento y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen o sea sobre el líder mundial y el falso mesías la dominación desoladora o se puede ver como sobre el nuevo orden mundial el gobierno mismo el imperio del fin de los tiempos y el falso mesías que van a poner para representar ese imperio dice sobre su marca que como sabemos en el aspecto físico va a ser un chip para controlar a cada persona implantado en la mano derecha o en la cabeza y dice y el número de su nombre o sea el valor numérico de las letras que forman el nombre del falso mesías y se acuerdan que hay varias formas en las que en hebreo y en griego el nombre de Jesús da 666 principalmente en griego solo el nombre de Jesús en hebreo lo traducen como Jesús en nazareno y en hebreo también y es lo que se traduciría del hebreo como el señor y Dios Cristo Jesús esos cuatro forman el 666 en hebreo dice y el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio si vemos que es un mar de vidrio una de dos bueno en realidad al saber que es de vidrio solo una pero si uno podría decir que ya son como Yahushua pueden pararse sobre el mar verdad que también es muy interesante como cuando Yahushua caminó sobre el mar iba hacia el barco donde estaban los discípulos que representan a los escogidos y él caminando sobre el mar desde este punto de vista es como si estuviera caminando sobre el firmamento y solo estaban ahí él y los escogidos como si fuera este momento en cierta forma pero el hecho de que es un mar de vidrio quiere decir que es algo duro pero es muy extenso dice de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Yahweh y cantan el cántico de Moshe siervo de Elohim y el cántico de Cordero la forma en que lo dice nos damos cuenta que es una canción la que cantan no es que están cantando dos canciones es una canción pero que tiene dos títulos unos la llaman por decirlo de alguna forma para que entiendan lo que quiero decir la canción del Cordero otro es la canción de Moshe pero el hecho de que es una sola canción es porque ya para el momento de la cosecha el primero que es Yahushu al Cordero y el último que es el testigo como Moshe se van a unir y por ende va a ser una canción la del Cordero y Moshe y es por eso que en Éxodo 15 también curiosamente Apocalipsis 15 y en Éxodo 15 Moshe dice algo muy interesante cuando leemos el verso 21 vemos que Miriam la hermana de Moshe cuando cantó con las mujeres de Israel dijo cantad a Yahweh en presente porque Miriam se le mandó a cantar en ese momento para ese momento en la historia pero al inicio del 15 en el verso 1 dice entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico a Yahweh entonces aquí se va a cantar la canción de Moshe al salir del Éxodo esto representa cuando los escogidos salgan de este mundo en el segundo Éxodo la cosecha Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 15 vayan a cantar la canción de Moshe y dice cantaré yo a Yahweh lo dice en futuro porque Moshe sabía que tendría que volver para cantar la canción entonces por eso Miriam lo dice en presente porque era para ese momento y Moshe lo dice en futuro porque está diciendo una profecía de la canción que cantaría el pueblo escogido durante la cosecha que es la canción del Cordero y de Moshe estamos entonces ahora vean lo que dice Yishayahu como habíamos visto por lo que venía diciendo antes y como ellos ponen mesa para Gad y Yahushua a la Odisea que es la iglesia de los últimos tres años y medio la peor iglesia dice que él entra y comería si le abren la puerta o sea todo lo mismo que está diciendo Apocalipsis cronológicamente idéntico entonces dice el 14 he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón la canción de Moshe y el Cordero y vosotros clamaréis por el dolor del corazón entonces los escogidos que van a estar encima del firmamento van a tener una realidad completamente contraria a la que van a tener los que estén en la tierra en ese momento entonces los escogidos van a ser sacados para que no pasen por la prueba que van a pasar los que habitan la tierra como dice Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia entonces el corazón va a estar en júbilo para los que están sobre el firmamento los que están debajo del firmamento y van a clamar por el dolor del corazón dice vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de Ruach aullaréis verdad aullaréis como los lobos porque eran lobos vestidos de ovejas dice y dejaréis esto es poderosísimo porque vean como se conecta con el que acabamos de ver el 11 de que adoran a Gad adoran a Dios y ahora y a Hues dicen el 15 y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos que quiere decir eso que el nombre que ellos adoran en vez de adorar a Yahweh dígase Señor dígase Dios dígase Jehová dígase bueno en inglés obviamente Lord God y otros esos nombres van a quedar como maldiciones dice y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos esos nombres son maldiciones y por eso aquellos que los invocan van a ser malditos durante la gran tribulación y obviamente algunos se van a arrepentir y hay gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y por ende ellos van a ser justificados por la fe que tienen en el Mesías aunque no conozcan los nombres pero estamos hablando de aquellos que se les revela el nombre y lo rechazan porque quieren seguir adorando al falso entonces ellos dejarán el nombre como una maldición para los escogidos y de hecho esto no solo lo dice Yishayahu lo dice otro profeta en Hosea y en Sofonías dice varias cosas similares a esto dice y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos y Yahweh el Adón te matará y a sus siervos llamará por otro nombre entonces es como por ejemplo el pueblo de Yahudá tiene el nombre de Yahweh ¿verdad? los Yahudín tienen Yahú en el título entonces tenemos el nombre de Yahweh en el nombre que se invoca sobre nosotros como pueblo y por ende por ejemplo los cristianos tienen como nombre Cristo un título griego si quiere decir ungido pero hay muchos cristos Mesías solo hay uno me explico entonces y digo que hay muchos cristos porque Krishna Tamuz todos esos son llamados cristos Buda etc y a Hushua es Mashiach porque es el hombre que Yahweh prometió como salvador al pueblo de Israelí que habla hebreo originalmente y que Yahweh dijo que le va a devolver esa lengua al final de los tiempos porque es la lengua original y por ende hay que respetarla y si se puede conocerla un poquitito al menos para ayudar en el entendimiento de la escritura pero tampoco es que sea necesario que si no se sabe hebreo no va a poder encontrar la salvación no he dicho eso y nunca lo diré bendito sea el Padre la salvación está disponible si solo sabe español si solo sabe inglés si solo sabe alemán para todos entonces y Yahweh el soberano te matará y a sus siervos llamará por otro nombre también recuerden que algunos Yahweh les promete que les dará un nombre nuevo dice el 16 el que se bendijera en la tierra en el Elohei de verdad se bendecirá como sabemos Yahushua es la verdad entonces está diciendo en ese momento ya solo se va a conocer al verdadero Elohei verdadero Elohim entonces todo aquel que bendiga lo va a hacer a través de Yahushua y va a adorar a Yahweh el Elohim de Yahushua o sea el Elohei de verdad entonces el que se bendijere en la tierra en el Elohei de verdad se bendecirá y el que jurare en la tierra por el Elohei de verdad jurará hoy en día todo el mundo juro por Dios y juro por este y juro por el otro están jurando por mentira y están pactando con mentira también porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos dice las angustias primeras serán olvidadas todo el dolor en el caso personal verdad todo dolor que uno haya sentido en la vida cualquier aflicción la va a olvidar y quiero que se entienda el olvidarlo no necesariamente como que nunca pasó porque parte de la necesidad de la experiencia y de la memoria es mantener el aprendizaje la sabiduría que se recibió a través de esa experiencia pero en este mundo además de que siempre estamos propensos a pasar por algo negativo según las emociones verdad o sea que se sienta mal aunque sabemos que todo es para bien para los que aman a Yahweh cuando pensamos en algo del pasado que fue doloroso a veces todavía nos afecta entonces aunque sea una memoria aunque sea algo pasado todavía tiene o sea como una cicatriz que uno la toca y duele entonces en ese momento las cicatrices van a ser quitadas pero la sabiduría el entendimiento el conocimiento que recibimos por esas vidas o esas experiencias va a ser eterno y dice y serán cubiertas de mis ojos entonces todo lo que nos apartaba de Yahweh todo lo que hicimos en contra de su voluntad va a ser cubierto y Yahweh ya no lo va a ver como si nunca hubiese existido algo de lo anterior que decía en el Elohim de verdad se bendecirá primero menciona la bendición y después menciona el jurar la bendición la da el cojén principalmente el cojén gadol que es Yahushua entonces al decirlo primero está hablando de la revelación de Yahweh a través de Mashiach Yahushua el primero y lo que dice después juraré como cuando se jura por el rey el melec gadol entonces la segunda vez está hablando de la segunda venida la manifestación de Yahweh a través del último testigo como Moshe entonces por eso decía el 16 el que se bendijeren en la tierra en el Elohim de verdad se bendecirá y el que jurara en la tierra por el Elohim de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos que curioso Yahushua vino y a través de las angustias que él pasó en el madero y antes de ser colgado nosotros recibimos el perdón de pecados y por eso Yahweh se olvida o va a ser que olvidemos esas angustias así como Yahushua obviamente olvidó la angustia una vez que resucitó después dice y serán cubiertos de mis ojos hasta lo último hasta que el último muere y resucite es que ya se va a cumplir todo y por ende ya todo lo malo va a estar cubierto de los ojos del padre porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra como siempre verdad es interesante ver que cuando habla de los cielos es en plural y cuando habla de la tierra es en singular Yahweh creó la tierra para ser habitada por los hombres en los cielos están las lumbreras y las lumbreras y la tierra son cosas completamente diferentes es lo mismo que decir porque la cancha de basquetbol la cancha de baloncesto es plana si la bola es una esfera si los aros son redondos cada una de esas partes tiene una función diferente igualmente la tierra el firmamento y todas las lumbreras que están en el firmamento tienen funciones diferentes y también al decir cielos se refiere verdad al cielo de los hombres que es el que nosotros podemos observar y que por decirlo así sería el firmamento puesto que Yahweh hizo el firmamento y lo llamó cielos arriba del firmamento es donde empezaría el segundo cielo que es donde están los ángeles y encima de ese segundo cielo está el tercer cielo que es el invisible donde está el padre el espíritu y de donde originó Yahushua entonces por eso es que dice nuevos cielos porque va a quitar a Lucifer del cielo Lucifer fue creado para ser un reflejo una representación del todopoderoso para la humanidad o para este mundo desde el segundo cielo puesto que Yahweh es invisible Yahweh es espíritu y está en el tercer cielo entonces le dio la autoridad a un ángel para que fuera el representante y líder de todos los demás ángeles pero este ángel se le fue a la cabeza entonces cayó de ese lugar del favor pero es hasta Apocalipsis 12 donde cae físicamente a la tierra entonces cuando se ha quitado va a destruir los cielos el segundo cielo y en el segundo cielo hay varias dimensiones entonces se puede hablar de que en el mismo segundo cielo hay varios cielos por eso es que en Enoc leemos que se habla de mucho más cielos que tres simplemente esos muchos cielos se dividen en tres porciones el invisible que es el del padre el de los hombres que es el más bajo y el de los ángeles que ahí es donde hay muchos niveles entonces Yahweh va a hacer nuevos cielos y una nueva tierra como recuerdan en Génesis aparece que cuando Yahweh decidió crear la tierra estaba desordenada y vacía y en Jeremías vemos que Yahweh lo manda a profetizar y él ve el mundo después de la tribulación y él dice que él ve la tierra y no había hombres y que la tierra estaba desordenada y vacía y cubierta de tinieblas igual que en Génesis entonces ahí vemos en Jeremías una profecía de lo que va a pasar después de la tribulación donde la tierra va a quedar similar a como estaba en el Génesis y curiosamente verdad va a quedar la tierra así por la caída de Lucifer entonces ¿por qué la tierra estaba así en Génesis? como hemos hablado fue por la caída de Samael que sucedió antes a la creación ya del hombre entonces por eso la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis 1 y por eso la tierra está desordenada y vacía después de la tribulación según la profecía de Jeremías muy interesante esa profecía y aquí vemos donde lo está confirmando que va a ser nuevos cielos y nueva tierra por eso va a haber como un nuevo Génesis donde la tierra está desordenada y vacía y repito eso porque no quiere decir tal vez algunas personas se imaginan como que Yahweh va a deshacer completamente hacer que deje de existir la tierra y después empezar a hacer una nueva y no es eso es simplemente una renovación de esta verdad así como la vez pasada hace unos años con Noé dejó que se abrieran las ventanas del firmamento para que cayera el agua que estaba arriba y abrió las fuentes de la tierra del abismo para que saliera el agua que estaba abajo y se llenó toda la tierra y eso hizo que los continentes cambiaran que las montañas cambiaran y todo lo demás cambió y por ende cuando ya el diluvio bajó y salió Noé y se empezó a multiplicar había una nueva tierra pero en ese momento no hubo un nuevo cielo por eso Yahweh dice que esta vez él no solo va a sacudir la tierra sino que la próxima vez va a sacudir cielos y tierra porque va a ser nuevos cielos y nueva tierra entonces lo de Noé ahora doble para el cielo y para la tierra pero en vez de agua fuego estamos entonces dice porque es aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento entonces ya no vamos a ni siquiera pensar en cosas malas ya no va a haber cabida para pensar cosas malas hoy en día lamentablemente se le da más cabida a los pensamientos malos que a los positivos y en cierta forma es por como hemos sido programados por la televisión y la escuela la sociedad todo todo nos dice que todo es negativo entonces se le da más cabida a los pensamientos negativos y por otro lado también porque en este mundo lo negativo también es posible mientras que en el otro mundo es imposible entonces va a ser imposible que pensemos en que va a pasar algo malo entonces si ni siquiera podemos pensar en que pase algo malo menos se va a convertir en una realidad menos lo vamos a vivir de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado para siempre porque he aquí que yo traigo a Jerusalén júbilo y a su pueblo gozo vean como se para Jerusalén y a su pueblo los pocos y los muchos Jerusalén representa a los reyes y Covanim y el pueblo por supuesto a la gente que va a habitar servir en el templo y ellos van a tener gozo júbilo y gozo respectivamente pocos y muchos y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo una vez más y esto también se puede ver como lo vemos siempre las dos veces que Yahweh dice todo cuando habla de pueblo cuando habla de gente está hablando de pocos y muchos y cuando habla en singular o de él está hablando del primero y el último no siempre en ese orden que quede claro pero sí siempre de las dos manifestaciones o de los dos rediles más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén júbilo y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor yo nunca he oído un cristiano hablar de este verso y eso no es de esos muchos versos que a veces me gustaría escuchar a un cristiano enseñarlo me refiero a un pastor cristiano porque aquí ya está hablando del milenio ya está hablando después de la tribulación y vea lo que dice no habrá más allí niño que muera de pocos días lo cual está de acuerdo con la vida eterna con la resurrección de los muertos está bien después dice ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito como es eso posible si ya se está en el milenio en la vida eterna y está diciendo que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito entonces como sabemos en el reino de Yahweh van a haber tres grupos de personas los pocos los muchos y las naciones los pocos reyes y cobanim en Jerusalén los muchos el pueblo en Israel y las naciones alrededor de Israel por todo el mundo trayendo tributo todos los sukot al padre a través de sus reyes los pocos van a tener un cuerpo más elevado que los muchos y los muchos van a tener un cuerpo más elevado que las naciones por eso los pocos se visten del lino finísimo los muchos se visten de ropas blancas las naciones no se menciona que ropa se ponen por decirlo así los pocos van a tener un cuerpo más similar a los ángeles las naciones van a tener un cuerpo más similar a este por eso cuando leemos en Apocalipsis esto es clave para entender este verso en Apocalipsis 22 verso 2 en medio en medio en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones entonces si son para sanidad es porque todavía hay enfermedad entre las naciones y porque hay enfermedad porque Yahweh no va a quitar el libro alberdrío Yahweh nunca va a querer robots para eso él creó la humanidad para tener seres que escogiesen hacer el bien pero ya en la eternidad donde Yahweh va a cumplir todo lo bueno todo lo que prometió van a haber algunas personas que van a haber entrado porque no se comportaban mal se comportaban como la Torah manda sin conocer al Mesías sin conocer la Torah pero más van al próximo como a sí mismos por ejemplo van a poder entrar como naciones si la descendencia de ellos en algún momento o ellos mismos por alguna razón ilógica porque ya sería ilógico en ese momento por eso va a ser tan poca gente la que pase por esto toma la decisión de hacer algún mal revelarse no darle honor a Yahweh por ejemplo no ir a Jerusalén no va a poder recibir las hojas y si no puede recibir las hojas cada año como si fuera medicina llegaría a perder la vida ahora bien repito la clave es que Yahweh no va a quitar el libro alberdrío por otro lado las naciones van a tener cuerpos más similares a estos y por eso la necesidad de las hojas del árbol de la vida y esa es como una forma en la que Yahweh se va a encargar de que la gente haga lo correcto sino por amor a Yahweh por amor a la vida y la vida de Yahushua me explico entonces ahora volviendo a Yishayahu esto es muy sorprendente repito porque ya está hablando del tiempo donde todo cristiano dice no va a haber muerte aquí habla de un tipo de muerte dice no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla en este mundo hay niños que mueren recién nacidos hay viejos que llegan a los 40 en vez de llegar a los 80 o más dice porque el niño morirá de 100 años el niño morirá de 100 años o sea una persona que tenga 100 años va a ser un niño entonces aún aquellos que cometan el error más grande de no hacer la voluntad del padre o de no ir a dar honor y por ende no tengan las hojas del árbol si pecan no van a morir sino hasta los 100 años porque Yahweh así es de misericordioso entonces aunque sea un niño porque 100 años será un niño si los reyes sacerdotes ¿verdad? los Kohanim los Melequim los escogidos los pocos van a vivir eternamente y ya la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos entonces imagínense va a llegar un momento donde los escogidos van a tener digamos por decirles algo 75 millones de años de edad entonces obviamente una persona de 100 años es un recién nacido ¿estamos? entonces el niño morirá lo más joven de 100 años aquí lo más joven es como en un día horas minutos a veces ni siquiera nace el pobre y el pecador de 100 años será maldito vea que no menciona al anciano porque si el anciano no peca va a seguir eternamente pero aquí después en vez de decir anciano después de decir al niño menciona al pecador ¿por qué? porque está hablando de que aquellos que mueran van a ser porque decidieron de su libre alberdrío pecar y por ende ahora merecen la muerte porque no están en este mundo donde tenemos el perdón de pecados disponible y entramos en ignorancia y entramos en un mundo oscuro ahí estos van a estar en un mundo de luz con conocimiento y con gozo entonces el niño que decida pecar porque tenga 100 años ¿verdad? obviamente sería un niño el niño que peque sería maldito por su pecado hasta los 100 años y el pecador de 100 años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas esto ¿verdad? como sabemos en el sentido literal es muy obvio y en realidad si lo pensamos más a fondo recuerden que Yahushua dijo que en la casa del padre muchas moradas hay que él iba a preparar el lugar entonces ya las moradas están pero también está diciendo en la casa del padre ¿verdad? entonces eso sería como para los escogidos los muchos tendrían sus mansiones aquí en la tierra para que se entienda un poco la jerarquía pero en sí en un nivel mucho más elevado más espiritual y por supuesto posible puesto que Yahweh es todopoderoso y Yahweh hizo al hombre como su imagen y semejanza y él es creador de este mundo como sabemos de Adán vino todos los hombres que llenan este mundo entonces cada persona es un mundo Yahweh podría hacer que de una persona salga 7 billones de personas en unos cuantos años entonces una vez que Yahweh transforma a los escogidos y los vuelva como Yahushua Yahweh daría la autoridad el poder para que los escogidos puedan hacer mundos nuevos y eso ya lo hemos hablado otros días con otros versos que hagan mundos completamente nuevos creaciones con las leyes de la física completamente diferentes se acuerdan lo que dice Yahweh Yahushua que él viene como ladrón en la noche cuando entre a este mundo o sea este mundo es como una casa de hecho Yahushua lo dice que el ladrón antes de entrar a la casa tiene que amarrar al hombre fuerte de la casa hay muchos versos donde se entiende que este mundo es una casa obviamente puesto que aquí habitamos entonces la casa donde vivimos el techo donde estamos es una representación del mundo por eso hay techo firmamento muros la antártica y el suelo donde caminamos entonces el mundo es la habitación de la humanidad es la casa de la humanidad está claro verdad es obvio y ahora con ese sentido con ese entendimiento le damos lo que dice edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas Israel es la viña del padre la alabanza la estima que el pueblo de Israel ofrece al padre a través de la oración y de la alabanza de todo lo demás del servicio de las obras y a veces goza como si bebiese vino puesto que la viña es Israel Yahushua dijo yo soy la viña pero también Israel es la viña de hecho el punto ahí es que al ser Yahushua la viña para ser de Israel hay que estar atado a Yahushua entonces Yahushua es la raíz y todas las personas que son parte de Israel tienen que estar en Yahushua entonces Israel es la viña completa y Yahushua se alegra de lo que la viña le ofrece que es lo que se saca de la viña el vino entonces aquí dice edificarán casas y morarán en ellas que se podría interpretar repito en un nivel más elevado crearán mundos y los habitarán como el mismo Yahweh creó este mundo y vino a habitar en él a través de Yahushua plantarán viñas y comerán el fruto de ellas quizá crearán algún tipo de pueblos y recibirán algún tipo de fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma hasta eso se puede interpretar de esa manera como Yahweh creó esta tierra pero Lucifer trató de comerse lo que era del padre para que otro habite Satanás es el poderoso de este mundo entonces Yahweh creó el mundo pero otro llegó a habitarlo también recuerden que los sacrificios los dan algún ángel o un demonio como dice la escritura entonces ahí vemos como dice aquí ni plantarán para que otro coma aunque obviamente lo literal es claro por eso no lo explico lo que tiene que ver con la interpretación que estábamos viendo sería como que ni darán ofrendas para falsos elohim porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo ustedes saben los árboles duran siglos y si no los cortan y están en un buen lugar y todo lo demás quizá nunca mueren en el sentido de que Yahweh está diciendo aquí que los hombres van a vivir como los árboles pero algo muy interesante de eso y me gustaría tal vez que después lo investiguen si quieren hay fotos de árboles prehistóricos entre comillas en realidad son árboles que estuvieron antes del diluvio y que son sorprendentemente grandes son tan grandes que la gente los confunde por montaña son como troncos cortados pero tan grandes que son como una montaña entonces a esos árboles es a los que se refiere a Yahweh ni siquiera es al árbol de mango de Pat se refiere a esos árboles gigantescos dice porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos disfrutarán la obra de sus manos Yahweh dice que el firmamento es la obra de sus manos y si nosotros somos imagen y semejanza y obviamente lo vamos a hacer con más poder en ese momento la obra de nuestras manos no va a ser tan simple como lo que hoy en día podemos hacer va a ser algo mucho más elevado poderoso no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Yahweh y sus descendientes con ellos como sabemos Yahweh va a permitir que nos multipliquemos pero de otra manera a como es hoy en día por decirlo así hoy en día es de una manera animal ese día va a ser de una manera espiritual hoy en día es a través de la unión de dos personas en ese día ya la unión va a ser general por decirlo así ya todo el mundo va a estar unido a la fuente entonces no va a necesitar unirse a otro y por eso Yahushua dice que en ese tiempo no serán dados en matrimonio porque serán como los ángeles seremos como los ángeles y por eso menciona aquí descendientes dice y antes que clamen responderé yo hoy en día verdad obviamente antes que uno ore él ya sabe lo que uno va a pedir dice la escritura pero aún así a veces uno tiene que esperar meses o años para ver la respuesta de la oración aquí dice antes de que me digan nada ya le voy a haber respondido antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos una vez más este es uno de los versos que se hablan del efecto Mandela verdad muchas personas recuerdan que ahí decía el león y el cordero muchas personas juran que ahí decía el león y el cordero y de hecho uno busca ese verso y se va a imágenes en google y aparece ese verso con una imagen de un león y un cordero lo cual no tiene sentido porque dice el lobo y el cordero ahora aquí lo claro es que el lobo y el cordero son enemigos naturales el lobo y el cordero son enemigos el lobo se come las ovejas el cordero son ovejas de un año aquí está diciendo entonces que en ese tiempo ya no va a haber enemistad en lo que respecta a naciones está diciendo por ejemplo los israelitas y los árabes en este caso los árabes y los israelitas como para que se entienda porque esos son los que más directos están en guerra principalmente ahorita entonces está diciendo ya nadie de las naciones va a estar en contra de Israel que es las ovejas que es el cordero verdad por eso Yahushua vino como el cordero y todos aquellos que quieran ser ovejas tienen que estar en el cordero el lobo y el cordero serán apacentados juntos entonces como les digo ya no va a haber enemistad ya las naciones van a estar unidas el lobo ya va a ser apacentado como si fuera una oveja entonces ambos van a seguir al cordero van a seguir al buen pastor al último también es interesante que lobo recuerdan que el lobo es el animal que representa Beniamín entonces en el sentido negativo es el lobo vestido de oveja es el lado negativo de Beniamín que lo vemos ejemplificado en Saúl clarísimamente como un lobo lo negativo pero en lo positivo Beniamín fue llamado amigo de Yahweh y es el último de los hijos de Jacob entonces representa a los últimos en cierta forma repito positivamente como en este punto de vista lobos apartados imagínese usted ovejas que fuesen tan fuertes o tan serias como los lobos entonces los 144.000 son ovejas porque son el redil de Yahushua y lo trae el buen pastor pero cuando interpretamos ese verso de Génesis 49 se puede ver a los últimos como Beniamín y por ende como esos lobos que van a arrebatar el botín que va a dejar el enemigo con el tercio de los años que van a ser sacados del cielo entonces en ese sentido verdad recuerdan que Paulus era descendiente de Beniamín entonces Paulus era un lobo también Paulus fue como la rectificación de Saúl hemos visto muchas veces eso con otras personas otros hombres de la escritura en este caso ambos se llamaban Shaul Shaul descendiente de Beniamín se hace rey pero no obedece entonces cae del favor de Yahweh igual que Lucifer Yahweh le permitió ser el representante suyo en el segundo cielo pero no obedeció entonces cayó entonces Yahweh pone a David como va a poner al último descendiente de David el hijo de David el rey nuevo pero viene Paulus que de hecho Paulus representa la segunda venida verdad y es descendiente de Beniamín además de llamarse Paulus porque también tenía la ciudadanía romana se llamaba Shaul en hebreo cuando Yahushua lo escogen lo empieza a llamar Paulus empieza a salir en la escritura por todo lado como Paulus y eso es porque está mostrando que rectificó lo que Shaul deshizo o hizo mal ahora viene Shaul y se le llama Paulus Shaul quiere decir deseado Paulus quiere decir pequeño entonces es como que aprendió del error y se convirtió en humilde por decirlo de alguna manera entonces como les decía el lobo y el cordero Paulus es como la rectificación de Shaul por eso Paulus quiere decir pequeño como dando a entender que recibió la humildad que necesitaba para no ser como Saúl porque Saúl básicamente entre otras cosas fue eso lo que le hizo falta él era muy grande muy alto muy bien parecido entonces eso se le subió a la cabeza igual que Lucifer todos los mismos detalles entonces así como Paulus representa al último Pedro representa al primero y Yahushua el Mesías por eso se llamaba piedra porque él representa la piedra angular Yahushua es el cordero y repito el último es representado por Paulus Paulus era de Beniamín y Beniamín es representado por un lobo entonces aquí donde vemos el lobo y el cordero serán apacentados juntos se puede otra vez entender lo que hemos ya venido diciendo de que el primero y el último se unirán dice y el león comerá paja como el buey el león hace alusión al león de Yahudán en sentido positivo y el buey o el becerro en la segunda venida testigo como Moshe entonces como si lobo y cordero último y primero león y becerro primero y último y una vez más lo mismo las naciones y comerá paja como el buey aquí esto es interesante recuerden que Satanás es representado por el león que anda rugiente viendo a ver a quien devorar y es porque el león come carne y come cualquier animal que se le presente si tiene hambre Satanás igual recuerden que por otro lado Yahweh habla de los impíos como paja los pecadores van a ser quemados como la paja entonces aquí vemos que el león comerá paja como el buey entonces ya el león no va a andar viendo ver a quien se come de los justos apenas peque sino que el león va a andar comiendo solo lo malo lo que no sirve o lo que hay que echar al fuego la paja y en el sentido literal obviamente es que ya el león no va a comer animales el león va a comer pasto va a comer igual que comen los animales que no comen carne y el polvo será el alimento de la serpiente vean que bueno eso es lo que no cambia todo cambia menos lo de la serpiente el juicio de la serpiente es el mismo va a mantenerse condenada eternamente y ahora algo que ya les he explicado en lo literal obviamente es claro sería que come polvo ahora la serpiente uno ve serpientes que comen de todo verdad obviamente no es que comen literalmente polvo lo que hay que entender ahí por un lado es el hecho de que al andarse arrastrando imagínense si uno anda arrastrando de fijo va a andar comiendo polvo sin querer a cada rato van a tener que andar todo el polvo que se come por andar en el suelo entonces eso es lo que da a entender literalmente pero espiritualmente está escrito polvo eres y en polvo te convertirás la serpiente se alimenta de polvo que quiere decir eso satanás la serpiente se alimenta de muerte de lo muerto entonces eso también tiene sentido con lo que leíamos ahora de que el pecador de 100 años será maldito dice no afligirán ni harán mal en todo mi kadosh monte el monte representa el reino verdad cualquier persona podría decir ah o sea entonces van a ser mal por todo lado solo en el monte solo en la montañita no va a haber mal no el monte la montaña representa el reino y Yahweh está diciendo mi monte entonces mi reino el reino de Yahweh y el reino de Yahweh es toda la creación principalmente en ese momento cuando ya se estableció su reino sobre esta tierra verdad que es lo que está sucediendo está empezando a suceder a partir de este momento en los tiempos finales entonces no afligirán ni harán mal en todo mi kadosh monte dijo Yahweh ya no va a haber mal nadie va a poder hacerle mal a otros nadie le va a poder hacer mal a otros que eso también es un buen punto con lo anterior entonces la gente todavía va a tener libre alberdrío pero nada de lo que haga una persona mal por su libre alberdrío va a poder afectar a otra porque ahí entonces ya habría injusticia ¿me explico? entonces por un lado dice que la gente si va a tener libre alberdrío por otro lado dice que nadie va a hacer mal a otra persona entonces el libre alberdrío ya no va a poder afectar a otros como en este mundo ¿está claro? no va a poder afectar a otra persona